Hola a todos, bienvenidos a Silvio Bosblog. Hoy estamos en Santa Eulalia de nuevo para mostraros la versatilidad de un shirt de cuero como el que llevo yo. El primer conjunto es el más casual, perfecto para un día de shopping o una tarde de paseo de estas navidades. Como ya os he dicho, los pantalones carven son la pieza principal del outfit. He combinado los shorts de cuero con un top de Tenskin Theory con un discreto estampado, de un tejido suave y rico. Para el complemento, unas deportivas tots de terciopelo que ya visteis en otra ocasión, de color burdeos, que tanto favorece al look. Para este look, he combinado el bolso Lanvin que llevo, que le queda de maravilla. Pero lo podéis poner un bolso color fucsia, color blanco, si le queréis dar luz y color. El segundo y tercer outfit pueden ser perfectamente para estos días de fiesta que estamos a punto de empezar. Para el segundo look, lo he combinado con una blusa Lanvin de color burdeos, con una lazada en el cuello, que favorece mucho y le feminiza mucho el look. Y unas botas de caña alta, Cristiola Botan, que le darán un toque bastante rock y muy trendy para estas fiestas. Y el tercer y último look es en blanco y negro. Una blusa de Vince, que le da un toque muy delicado al outfit y me gusta mucho, y un blazer blanco de Celine, que era que te ve radiante en cualquier cena o comida de estas navidades. En esta ocasión he elegido un rollo vivier que lo puedes llevar como bolsa de mano o tipo bandolera. Para los zapatos le he querido dar un toque distintivo con unos cómodos charlotte limpia, porque no tienen mucho tacón y son de estampado de leopa. Como podéis ver, los mismos shorts nos sirven para distintas ocasiones. ¡Gracias!